Atrovenos a pa' y celebrele, amanecen pa' que tu shi ambiente Compartiendo en tu cubo no hay amas Chisolo pa' votar aquí presente, cada día está más excelente Y el fiesta está pa' y comenzar Turtiena cu' oferta y el prey tan especial Vini y provechando a perder oportunidad Es aquí no se siente pa' vos Todavía de Sambil, vamos a disfrutar Todavía de Sambil, descuento yo pi más Todavía de Sambil, el mío ambiente familiar Todavía de Sambil, más que un centro comercial Todavía de Sambil Pimbi, celebrar Sambil su aniversario día 28 de mayo